Un grupo de ocho personas fueron asegurados esta mañana de jueves por elementos policíacos en las inmediaciones del corredor industrial Bimbo cuando por lo menos cuatro de ellos desamarraban y bajaban de un tractocamión tipo nodriza autos nuevos pertenecientes a la marca Fiat italiana. Las sospechas que despertó en los vigilantes y guardias de las empresas que ahí se ubican este movimiento poco común hizo que varias llamadas a los números de emergencia despertaran los códigos en rojo de los autopatrullas que rondaban cerca de la zona donde se llevaba a cabo dicha operación, arribando en segundos media docena de unidades adscritas al sector 1 Delegación Oriente. De inmediato al ver la presencia de los uniformados, los protagonistas de bajar los autos de la nodriza se vieron entre ellos con miradas nerviosas, lo que despertó más la duda de los elementos quienes procedieron a inmovilizarlos, esposándolos de las manos mientras se aclaraba lo que ocurría. Acción que movió la reacción de los ahora ladrones mismos que se dispersaron por las calles del corredor industrial tratando de huir a pie de los uniformados. En una búsqueda, estos lograron asegurar a tres de ellos, entre los presentes, el chofer de la nodriza. Por código Vía Matra se solicitó el apoyo de más compañeros oficiales, arribando por lo menos ocho células de la policía estatal al frente de las fuerzas especiales del GRIP, 10 unidades más de la municipal citadina y 7 de la ministerial, sumando de esta forma un aproximado de 100 elementos armados, mismos que se dispersaron para buscar a los sospechosos quienes lograron desaparecer de la vista de los municipales mientras estos se daban a la tarea de subir a tres de los asegurados a sus patrullas. Más tarde en la búsqueda, la policía estatal capturó al líder de la banda, quien se escondía en un estacionamiento de autos cerca del distribuidor vial en construcción, sobre la autopista, frente al camino a Canoa, y la ministerial a cuatro más de ellos. Entre estos, se sabe, dos están como presentados, ya que no se les imputa ningún delito. Cabe mencionar que la nodriza doble remolque trasladaba 20 autos nuevos marca Fiat. Se sabe que cada uno de estos vehículos en la agencia de venta tiene un valor de 300 mil pesos en efectivo, y que en el mercado negro por lo menos los ladrones recibirían la mitad por cada uno. Asimismo, de los 20 que describe el documento de traslado por parte de la armadora, las autoridades cuentan nada más con 18 unidades, no teniendo datos de los otros dos compactos, habiendo la posibilidad que están en manos de los dos prófugos de la banda que lograron oír la ley. Los asegurados son Manuel Barrios Jiménez, de 28 años, y o Ismael Antonio Vargas Jiménez, alias el Tony, siendo este el líder de la banda, Romeo Roque López, de 22, Luis Pérez Contreras, y o Luis Pérez Vargas, Iván Camacho Zarco, de 31, este dijo ser el chofer de la nodriza, y quien está asegurado por su presunta participación en el robo, Raúl Romero Ruiz y Efraín Miranda Sánchez. Se aseguró una camioneta, también tipo Ben Ponte Axiluette, placas del Estado de México, color guinda, con placas número MHK 6244, la cual se presume es en la que viajaban los ladrones para interceptar a sus víctimas, agregando a este dato a las autoridades que esta banda delictiva, por lo menos ya ha cometido tres atracos de este tipo aquí en la ciudad de Puebla. Vehículos y asegurados fueron puestos a disposición de la PGJ, donde las investigaciones e interrogatorios a los sospechosos aseguran por parte de los agentes ministeriales. Con imágenes e información para Puntual TV, informó Ricardo Marín.